El monstruo del escondite Era una tarde de invierno de 1992 En rincones, una pequeña localidad serrana, todos los niños jugaban en la calle Todos, excepto dos Juan José García y su amigo Miguel Siempre jugábamos al escondite en el Pinar Nunca había pasado nada Estábamos en el Pino Gordo Yo me di la vuelta para contar Juanjo se escondió Y desapareció La búsqueda del pequeño Juanjo se convirtió en un hito mediático Pero los incesantes días de rastreo no sirvieron para nada Se usaron dos helicópteros, doscientos agentes, perros de rastreo Hasta vino Escoito a buscar, pero solo encontramos bufanda Sí, Juanjo nunca se quitaba la bufanda Él era muy culé Desde la desaparición de Juanjo, los juegos infantiles de rincones cambiaron para siempre ¿Y ya no jugáis al escondite? Sí que jugamos, pero nos escondemos mal, porque si te escondes muy bien, viene el monstruo del escondite y se te lleva Pero quizá los niños no se equivoquen Esta foto se hizo en la fiesta de la pradera Si ustedes se dan cuenta, está mirando a los niños que juegan al escondite No se ve bien, pero ahí está La fuerza del enigma ha envuelto a todos los habitantes de rincones Un halo de misterio del que no se pueden despegar Hay mucha gente que ha hecho negocio con esto No se puede negar que el pueblo ha crecido mucho estos años Pero no olvidamos a Juanjo ¿Qué secreto oculta el pinar de rincones? Hacía 20 años que no venías aquí, ¿verdad Miguel? Sí, hace ya mucho tiempo Solo me gustaría pedir una cosa más Si hay alguien que sepa algo sobre Juanjo, que por favor nos lo diga Porque esta incertidumbre Por mí, por todos mis compañeros y por mí el primero No se ven Вторas No se venían para una pregunta No se venía a la pregunta No se veníanellschaft Gracias.